Y bien compañera, ha llegado el día, el día y la hora del último beso, nada de sollozos, no caigas en eso, tienen estos trances su melancolía, pero hay que ser fuertes, como te decía ayer por la noche mi mejor amigo, toma tu sombrero, toma tu manchón, arrópate bien, aquí está el abrigo, hay un frío afuera y una cerrazón. Te digo adiós si acaso, te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te he querido, o tal vez nos quisimos, demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma, para quererte a ti, no sé si te ame mucho, no sé si te ame poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa, grabada en el recuerdo, y el corazón me dice, que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte, como jamás te amé, te digo adiós si acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño, muera dentro de mí, pero te digo adiós, para toda la vida, aunque toda la vida, siga pensando en ti, siga pensando en ti, siga pensando en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!